La forma en que murieron los doce apóstoles de Cristo no siempre está clara para los estudiosos de la religión. Hay varias citas en el Nuevo Testamento, textos apócrifos e incluso relatos de los primeros cristianos que sugieren posibles destinos para cada uno de ellos. Aunque estos relatos varían, hay una explicación más aceptada que se considera fiable. Lo que sí sabemos es que los apóstoles renunciaron a sus vidas y trabajos para seguir a Jesús durante su misión de renal y tras su muerte. Recibieron el encargo de difundir el Evangelio por todo el mundo, aunque para él lo tuvieran que enfrentarse a la muerte. En aquella época, la persecución de los predicadores del Evangelio era intensa y muchos de ellos fueron brutalmente asesinados siguiendo el destino de Jesús. Tras la muerte de Jesús, los apóstoles continuaron difundiendo el cristianismo desde Jerusalén hasta lugares lejanos como Damasco, Antioquía, Asia Menor, Grecia y finalmente Roma. Según los relatos bíblicos y las tradiciones, la vida de cada uno de ellos estuvo marcada por una incansable dedicación a la difusión del mensaje de Jesús. Pedro, el apóstol mayor y líder designado por Jesús, desempeñó un papel central en la iglesia primitiva. Tras la muerte de Jesús, Pedro continuó su misión de predicar el Evangelio hasta su propia muerte. Según la tradición, Pedro fue crucificado en Roma, pero pidió ser crucificado cabeza abajo, considerándose indigno de morir de la misma manera que su Señor. Andrés, hermano de Pedro y también pescador, fue presentado a Jesús por su hermano y se convirtió en uno de sus discípulos más cercanos. Desempeñó un papel importante en la expansión de la iglesia primitiva. Según la tradición, Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia tras sufrir graves torturas durante su misión en la provincia de Acaya. Los restos de los apóstoles fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar, donde el barco naufragó. Por esta razón, hoy en día existe una isla llamada San Andrés. Juan, conocido como el discípulo amado de Jesús, era el más joven de los seguidores de Cristo. Fue testigo de milagros y revelaciones y el único apóstol presente durante la crucifixión de Jesús. Según la tradición, fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo sin sufrir daño alguno, y más tarde fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del apocalipsis. Juan murió de causas naturales a la edad de 94 años en Éfeso. Felipe fue el tercer discípulo llamado por Jesús y participó en muchos milagros, entre ellos la multiplicación de los panes y los peces. Su muerte está rodeada de misterio, con informes de causas naturales, así como de posibles ejecuciones por ahorcamiento, lapidación o crucifixión en Hierápolis. Bartolomé se menciona brevemente en la Biblia y, según tradiciones no bíblicas, predicó en Asia Menor antes de ser desollado y crucificado cabeza abajo en Albanópolis, Armenia, o azotado hasta la muerte y su cuerpo arrojado al mar. Mateo, publicano judío, dejó su trabajo para seguir a Jesús y se convirtió en el autor de uno de los evangelios. Viajó por distintas regiones revelando detalles sobre la vida de Jesús. Su muerte se atribuyó a una herida de espada en Persia o a causas naturales. Su tumba se encuentra en Salerno, Italia. Tomás, conocido por su sinceridad e incredulidad, expresó su voluntad de seguir a Jesús hasta su muerte. Tras la resurrección de Jesús, se hizo famoso por su exigencia de ver y tocar las marcas de Cristo. Poco se sabe de su muerte, pero adquirió relevancia en los relatos bíblicos por su búsqueda de la verdad. Muchos ansiaban ver a Jesús, pero la ansiedad dio paso a la incredulidad. Una semana después de la resurrección, Jesús se apareció a Tomás, mostrándole sus marcas, y el discípulo finalmente creyó. Los informes sugieren que Tomás fue apedreado hasta la muerte mientras rezaba, siendo su muerte ordenada por el rey de Milapura, en la ciudad india de Madras, en el año 53 d.C. Poco se sabe de Simón, aparte de sus orígenes en Caná de Galilea. Según la tradición católica, fue cortado por la mitad por un aserrador durante el reinado de Trajano, a la edad de 120 años. Otras versiones mencionan la crucifixión o la quema vivo en la hoguera en Armenia. Santiago, hijo de Cebedeo, hermano de Juan, fue apodado por Jesús, hijo del trueno. Fue martirizado, decapitado por orden de Herodes, hacia el año 44 d.C., al mismo tiempo que el arresto de Pedro, como se menciona en Hechos 12, 1-2. A diferencia de Santiago, hijo de Cebedeo, poco se sabe de Santiago, hijo de Alfeo. Solo se le menciona en cuatro pasajes. Existen dos versiones sobre su muerte. Una afirma que fue crucificado en Egipto en el año 60 d.C., mientras que otra hipótesis, planteada por Flavio Josefo, sugiere que murió apedreado. Ananías, sumo sacerdote, presionó a Santiago para que denunciara a algunos cristianos. Judas Tadeo, a diferencia de Judas Iscariote, respondió fielmente a la llamada de Cristo, dando valientemente su vida por el Evangelio. Según la tradición, evangelizó en varias regiones y fue martirizado en el año 70 d.C., siendo linchado con lanzas, hachas y garrotes. Judas Iscariote, conocido por traicionar a Jesús, es uno de los discípulos más citados en los Evangelios. Encargado de las finanzas, robó objetos de valor y traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Tras intentar devolver el dinero y ser rechazado, Judas se ahorcó, vencido por la culpa. Estos son los relatos de la vida y la muerte de los apóstoles. Aunque el título de apóstol estaba vinculado a los que vieron a Jesús, algunas denominaciones modernas consagran a personas con este don ministerial. Sin embargo, todo cristiano tiene la vocación de difundir el Evangelio, siguiendo las huellas de los apóstoles, que se sacrificaron para que muchos conocieran el mensaje de Jesús. Gracias por ver el video.